Entendemos que sin reforma fiscal no hay presupuestos sociales y no hay un Gobierno con músculo económico para dinamizar y fortalecer la economía y sus sectores productivos. Y, por tanto, a día de hoy, mientras no se nos manifieste una voluntad clara en sentido contrario, pues no podemos o no podríamos dar luz verde a unos presupuestos que contienen unas carencias tan importantes. Ya lo dijimos en la anterior comparecencia, no vamos a cronificar unos presupuestos que son insuficientes, no vamos a cronificar un déficit estructural en cuanto a los ingresos y, por tanto, en estos momentos, como no ha pasado nada o lo que ha pasado ha sido en sentido negativo en referencia a que en la comparecencia de Aspiasu no hubo ningún compromiso ni se abrió ninguna puerta en esa dirección, pues a día de hoy Euskal Herria Bildu seguiría en la posición de no aprobar estos presupuestos. ¡Gracias! ¡Gracias!